¿Cómo surge la idea de este emprendimiento? Hace un año ya prácticamente que vamos a estar acá en la esquina de Lainez y Luis Beltrán. Yo decidí irme de donde estaba trabajando, así que me acople a un muchacho con mucho conocimiento y acá estamos. ¿Cómo surge el nombre de este comercio? Y siempre relacionado un poco al automovilismo, un poco a lo necesario para que la gente tome en cuenta que es lo primero que hay que hacer antes de emprender un viaje o de arrancar su vehículo. La primera parada o first stop, como nosotros decimos, es la idea que tiene que tener la gente antes de salir. Siempre hay que hacer una primera parada antes de arrancar. Tener el auto en condiciones es lo primordial, ¿no? Es lo ideal. Así que siempre un chequeito. Nuestro chequeo va sin cargo. La gente que se quiere acercar lo puede hacer. Se coordina un turno, hay un lugar y se hace un chequeo, se genera un presupuesto y siempre trabajando en tiempo y forma, por suerte. Bueno, vamos a contarle también al país qué es lo que ustedes están haciendo. Nosotros nos orientamos a todo lo que es tren delantero, suspensión, lubricentro, alineación, balanceo, todo lo relacionado a la mecánica ligera también. Este es un servicio rápido y puntual. ¿Qué otro consejo más le podemos dar a toda la gente que usa permanentemente el vehículo? Que aproveche, que aproveche nuestro servicio gratuito de inspección. Así que es solo levantar el teléfono y llamar y generar un turno y venir. Y te vas a ir con una idea de qué tiene tu vehículo, qué le tenés que hacer o qué no. La semana del mecánico. Llegamos tarde, no alcanzamos a venir con la promotora, por eso no hay asado para nosotros, nos dijeron. Castigado. Pero estamos castigados. Así que yo creo que hemos pasado un día con ustedes también mostrándole al país un poco cómo se trabaja lo que es alineación y balanceo aquí en la ciudad de Neuquén. Bueno, muchas gracias Luis por darnos un espacio. Seguramente nos va a servir mucho para nosotros que estamos comenzando. Sabemos que tu programa es muy bien visto acá en el interior. Así que, bueno, mucha suerte también y gracias a vos. Mauricio, vamos a contarle un poquito a toda nuestra audiencia, ¿cómo es Perfil SRL? Perfil es una empresa que tiene ya una trayectoria de tres de mi padre y sus dos hermanos que la iniciaron hace muchos años. Como Perfil llevamos 25 años, antes era Bigolín Hermanos. Y bueno, ahora estamos la segunda generación entre primos y hermanos trabajando en la empresa. ¿A qué se dedican? Hacemos todo lo que es servicios petroleros, movimientos de suelo, obras viales, asfaltos, puentes, todo lo que es infraestructura. Y también hacemos la venta de hormigón elaborado. Tenemos 10 camiones, mixer, una bomba para 32 metros de altura para elevar el hormigón. Abarcamos Neuquén, Centenario, Chipoleti, Cinco Salto, El Chañar, a veces Algo Dañelo. Más o menos esa es la zona de influencia que estamos ocupando. Se le vende al público en general, que es nuestra primera experiencia en venta al público en general. Siempre trabajamos con empresas, tanto en el servicio petrolero como en las obras. Y ahora sí estamos con el hormigón vendiendo a particulares, desde 3 metros en adelante lo que necesites. Vamos a hablar también un poquitito de una obra muy importante que tuvieron, que es un puente que ustedes realizaron. Contanos un poquitito esa historia y cómo surge ese monstruo, digamos, de esa estructura. Sí, nosotros hemos realizado varias obras, muchas obras en Centenario, en Neuquén, en Catriel. Y surgió la posibilidad de presentarnos en una licitación para el puente de Butalón Norte y realizamos esa obra. Es toda una obra, es toda una estructura de acero y que tiene toda la capa de rodamiento de losas de hormigón y de hormigón. Fue una obra muy importante para nosotros en cuanto a la realización de las mismas, ¿no? Uno llega ahí y se encuentra ahora el puente ese sobre el río y es hermoso. Hacía muchísimos años que ellos venían esperando esta obra. Ahí había un cajón con un cable que los llevaba de un lado al otro, que tenía muchos años y varios tuvieron accidentes con ese cajón. Así que era una obra muy esperada ahí en la zona. Hablemos un poquito de asfalto. Sabemos que también están trabajando sobre el tema de asfalto. Sí, estamos haciendo obras, muchas repavimentaciones y pavimentaciones. Acá en Centenario hemos realizado casi 200 cuadras en los últimos años. Realmente ha sido muy importante. También en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, estamos permanentemente trabajando. En Catriel, en El Chañar y, bueno, estamos viendo otras zonas también ahora para iniciar. Hoy es una empresa que tiene, ¿qué cantidad de personal trabajando con ustedes? 140 personas. Bueno, te quiero agradecer, Mauricio, por habernos permitido y habernos abierto las puertas de perfiles RL y que el país conozca un poco más de ustedes. No, por favor, te agradezco nuevamente a vos por haber venido acá a visitarnos. Amigos de Como Allá, se nos ha terminado el programa del día de hoy. Sabri, ¿cómo viviste esta experiencia aquí en lo que es Neuquén Capital? Increíble, como siempre, la gente se copa, le gusta, pregunta, se interesa, está buenísimo, la verdad, está buenísimo. Al lado de un campeón, estamos al lado del campeón, del entréano, el Gurí Martínez. ¿Cuántos quisieran estar acá? ¿Cuántos quisieran estar acá? Un montón, total, total. Mucha emoción esta carrera que se viene para el fin de semana aquí en Centenario, la verdad que increíble, ¿no? Mucha emoción, mucho movimiento, mucha movida, como siempre. Realmente está creciendo muchísimo lo que es el automovilismo acá en Neuquén y eso realmente está buenísimo. Sabrina, ¿nos vamos? Nos vamos, se terminó. Se terminó, la media hora se fue rapidísimo. Así que, ¿nos vemos la próxima semana? Nos vemos la próxima semana. ¿En un nuevo programa de Como? Como allá. Como acá. Como en todos lados. Nos vemos, chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.